Música Buenas tardes, gente de Aguascalientes, mi nombre es Carlos Muñez soy el presidente de la Asociación Nacional de Cabalgantes aquí del Estado de Aguascalientes estamos organizando la primera edición de la Magna Cabalgata de Feria desde luego en el marco de nuestra Feria Nacional de San Marcos el día es el 18 de abril en punto a las 9 de la mañana en cercanías de la isla San Marcos, los esperamos toda la gente queremos difundir este evento a lo largo de todos los rincones del Estado vienen las asociaciones hermanas de otros estados de la república y bueno, esperamos contar con su presencia el evento no tiene ningún costo, desde luego simplemente el único requisito es llegar a caballo Música Música ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis Ignacio Islas, presidente de la Federación México a Caballo muy entusiasmados con esta inauguración y con esta presentación de la primera feria de la primera cabalgata de feria de San Marcos en Aguascalientes imagínense nomás cómo va a estar esto, la expectativa es enorme la federación, todos estamos con todo el apoyo para esta gente de Aguascalientes que están echándole todas las ganas, tienen una organización de primera línea esto se ve sensacional y sobre todo la gran participación que hay tanto en todo el nivel nacional las solicitudes de información vienen desde el norte hasta el sur del país los cuatro puntos cardinales, la gente quiere venir a participar de este evento histórico y bueno, pues Aguascalientes está aquí con los brazos abiertos la federación participamos también los invitamos, aquí esperamos que estén con nosotros no te pierdas los mejores torneos charros del país y las acciones del deporte más extremo del planeta conoce todos los lienzos charros y las diferentes arenas de rodeo de México esto es Ultratelevisión